What's up guys, bienvenidos a un nuevo video, locura con los Road to the Knockouts Tenemos más jugadores Rule Breakers filtrados ¿Y qué pasa con el mercado? Se está cayendo a pedazos ¿Pero por qué? ¿Bajará más? ¿Podrá haber algún rebote? Otro error por parte de Apo relacionado con el juego del mundial Mucho de qué platicar, así que vámonos por partes Como dice el escuartizador Si no te gusta tradear, quieres vender o comprar monedas U7Buy, esta opción Utiliza el código C10 al momento de tu compra para un 5% de descuento Link en la descripción Hablamos del contenido En primer lugar, los objetivos ¿Qué fue lo que sacaron? Pues bueno, ya saben, como cada miércoles de plaza tenemos estrella de plata Nada mal, este fue hasta como un box to box de plata de todos 70 o más Entonces si ustedes están haciendo una plantilla de plata chetados, adelante También regresaron las vestas de plata que duran 14 días, es dos semanas Lo mismo de siempre, no piden anotar con IF Yo creo que en un futuro, en unas semanas, pedirán IFS en estrellas de plata Pero ahorita no creo Por eso los IFS llegaron a subir y al ver que no pedían IFS para completar estos desafíos Bajaron de precio Pero bueno, 10 goles con media 74, 20 goles con 11 platas en el 11 titular Ganar 5 partidos en squad battles Ya saben, todos en squad battles y al final nos van a dar un mega pack especial En la sección de hitos, los jugadores filtrados, los foundations players En primer lugar, Pedro Marquez O Pedro Marquez, creo que es Pedro Marquez Que no recomiendo que lo hagan, son muchos partidos Si es online, pero a ver, ni siquiera es una carta que digas Da el mejor delantero barato del juego No es el caso, entonces no hay mucho que platicar, no se lo hagan Y aquí puede estar interesante las cartas como Vignald, Gertruida y también tenemos a Basoer ¿Por qué? Y el tip que les voy a dar si juegan mucho ustedes squad battles Porque no pienso hacerlo en Division Rivals Porque te piden aquí jugadores del área de Ibiza Yo les recomiendo que se armen una plantilla de platas de la liga holandesa Y entonces matan a dos pájaros de un tiro Sacan a estos jugadores Eso sí, estamos viendo que tienes que jugar 20 partidos Es bastante, pero bueno, sacas a estos jugadores Y también el sobre de Bestias de Plata Ya en la sección de SBCs, todo lo estamos viendo aquí en la consola Porque Foodbin, no sé qué le pasó este miércoles Que se cayó Y sigue, ahorita que estoy grabando el video, sigue sin responder No aparecen los nuevos SBCs Tenemos a Sabio Moreira Que no sé si tiene algo que ver Ahorita los jugadores de fundación también duran 100 días Y este SBC dura 100 días A ver, si es error, yo digo que será de 7 días Pero si no es error, vale la pena Esperense a que mejore O sea, porque si dura 100 días Ya vamos a saber si Sabio va a tener el más 2 o no Pero bueno, a grandes rasgos Es una carta bastante normal Tiene 4 de skills, 3 de pierna mala Es del PSB, de la Europa League No quiero entrar mucho a detalles Y mejor o no Porque les digo, si dura 100 días ¿Cuál es la prisa? Pide medio 83 Que estoy viendo más o menos Costaría alrededor de 20 mil monedas Oye, de revulsivo Pues prefiero revulsivo a Timo Werner, ¿no? Pero bueno, si eres fan de una plantilla de Redivise Que eres temático Porque te vas a hacer A los jugadores de fundación Y además a Sabio Y es una carta que puede mejorar Adelante Pero igual, sigo No hay prisa Porque según esto dura 100 días su SBC Y como no, salió el Team of the Week Número 4 Empecemos, ya saben, lo mejor y lo peor En la banca Ojo con el de Valencia Creo que ya van como 3 Fifas Con la misma equipación Con la misma foto de los Tigueres Nicolás, Pepe, Armani, Donnarumma Si ven que bajan su carta oro En estos próximos días A mí me llama mucho la atención Les digo, a mí las medias Me encantan Tienen que bajar todavía un poco Pero esta carta es usable Está fuera de sobres Y donde vean un bajón en su carta oro Se supone que todavía tenemos a la deriva Un héroe Y un icono filtrado Frimpong Se me hace carísimo Carísimo ese Frimpong Creo que sea cerca de 50 mil monedas Yo compré Frimpong Como les había platicado Los vendí en el hype O sea, yo vi que había muchos enlistados Yo los compré por debajo de 8500 Y los vendí por ahí de 10 mil 11 mil monedas Porque sí estaba sobre invertido Y además salieron los jugadores De la Air Divice Tenemos a Pedri Igual me llama la atención Cancelo Bruno Guimarães Yo no sé quién carajos Bueno, vale 26 mil monedas Correa Déjenme ver rápidamente Si Correa puede jugar delantero centro Mira, esta carta fuera de sobres Cuidado, eh Correa como que cada FIFA No sé Tiene algo que lo hace especial Me gusta mucho esta carta Les digo, no compraría nada ahorita A menos de que sean descarte Pero Correa fuera de sobres me gusta Tenemos a Martinelli Tenemos a Joselu A Mount Y Muriel Que también Más de inversión A mí me gusta mucho para mi equipo Porque su carta oro Es bastante buena Estas cartas les digo Team of the Week Todavía tienen que bajar Casi se me olvida Tomori Que miren, aquí Tomori Aquí si F Yo que nada más compré uno No lo pude vender En las últimas horas Ahorita hablamos Porque bajó el mercado No se preocupen Pero bueno Igual Tomori Que no salió en Melitao Al final Pudieron haber sacado Dos centrales bestiales Pero bueno Se quedaron solamente Con Tomori Y habrá que ver A cuánto se pone Este fin de semana Porque también podría ser Una carta atractiva Para invertir Y ahorita hablamos de mercado Porque mucho tiene que ver Con los errores Y la compensación Pero Un nuevo día Otro error Y es que Acaban de filtrar El modo de juego Del mundial Que básicamente Solo funcionaba Para Play 5 Y si eras De nueva generación Pueden entrar Creo que se van A la actividad De multijugador En el menú De Playstation Les aparece ahí Como modo de juego Rápido La copa del mundo No se puede hacer Gran cosa Según yo Lo único que se puede hacer Es ver los menús Por ejemplo Aquí los grupos A, B, C, D Que todavía Siento que Le van a meter Un parche Porque no están Todas Las selecciones Licenciadas Por ejemplo Brasil sale Con nombres genéricos Estamos viendo Que por ejemplo Arabia Saudí Ni siquiera Tiene la bandera Nos aparece aquí Como la información Del mejor lugar Aquí algunos jugadores Está bastante bonito Están todavía Con los últimos detalles Se pierde la magia Sí, más o menos Yo creo que saldrá En un mes Pero bueno Otro día más Para acabarla Que Eaport se equivoca Y tenemos Player Domon De la Bundesliga Si les interesa Oficial Por la cuenta Que tenemos aquí De la Bundesliga Es Full Crook Sí tiene una leve mejora Con respecto A su carta De A su carta IF Más bien Pero yo creo Que tiene que costar 5 mil 10 mil monedas Yo creo que mínimo Va a costar 10 mil monedas Porque como es carta especial Creo que EA Siempre pone Ese precio Pero si tú me dijeras Oye Va a costar 7 Pues tampoco Me llamaría la atención Full Crook Cuando creo que vaya a salir Probablemente tal es este jueves Este viernes Ya sabemos que El siguiente evento Son los Rule Breakers Que básicamente Lo vimos en el video anterior Algunas cartas Les bajan stats No sé En ritmo Pero le suben En regate Y el primer jugador filtrado Es el bicho Cristiano Ronaldo Pero todavía tenemos Más jugadores filtrados Los tenemos aquí Willy Fred Saja No hagan caso A las stats Son predicción Porque por ejemplo Puede ser que a Saja Si le bajen el regate Pero le suben Más el tiro O que le bajen El físico O le bajen el ritmo Y le suben el físico Es una predicción Lo que está haciendo ahorita Sherry De ese tipo de cartas Tenemos a Fekir A ver si es el Fekir De años pasados Bueno de FIFA 22 Que era bastante bueno Hay que ser atentos Que le bajan Y que le suben Y Gerard Piqué Que bueno si ustedes son culés Yo creo que ahorita Ni quieren ver a Piqué Por ejemplo Creo que Sheriff aquí Le bajó tiro Y le subió ritmo Y defensa Yo creo que Le van a subir ritmo Y le van a bajar defensa Ahora si me vas a dar un Piqué Con tanta defensa Y tanto ritmo Me recordaría A su carta Scream Y que contenido Podemos esperar Este jueves En primer lugar Las marquesinas Esas son oficiales Tenemos aquí la filtración Se supone de las marquesinas Eso quiero pensar Pero un disclaimer Un aviso Son vía Fraudson Bueno Foodzone Más conocido En el bajo mundo De Twitter Como Fraudson Es conocido Porque luego Daba filtraciones Que no salían O de repente Decía Uy Dizqué filtración Pero a la mera hora Era predicción Entonces Donde no salgan estas Puedes decir Pues yo nunca dije Que era filtración Y era predicción Pero bueno Creo que en Madrid Barça Liverpool City Tienen que salir Y ya veremos Si sale el Frankfurt Leverkusen O el Torino Juve O realmente Pues vuelve A las andadas Fraudson Algún tip De tradeo De estas cartas Pues bueno Pueden comprar No sé Del City Liverpool Del Madrid Barça A descarte Si pueden Oros no raros Pero todo va a depender Por ejemplo Si pide No sé Dos jugadores Del Liverpool O Manchester City No creo que suban Mucho esas cartas Si pide Uno del Liverpool Y uno del City O sea Fuerzas Yo creo que si pueden Llegar a subir Porque Esos jugadores del City No hay tantos O sea Creo que Todo el plantel Del City Es Media O son jugadores Buenos Pero cualquier Inversión que hagan Si de repente Ven que suben mucho Los del Barcelona Los del Madrid Los del Liverpool Los del Liverpool Los del City Antes de contenido Lo mejor que podrían hacer Es vender En el Hyper Bueno habrá que ver En primera Si si salen las marquesinas Habrá que ver también Si por ejemplo Sheriff Filtra un roto de knockout De último momento En SBC La semana pasada Tuvimos A Raheem Sterling No sé Si lo van a sacar Esta semana O se lo van a aguantar Pero aquí tenemos A Bel Ruiz A Manafá A Nuno Santos A Sonora Que si salen Puede ser que en el hype Los primeros minutos No sé Jugadores como Carvalho De la Liga Porque creo que no hay tantos Puedan llegar a subir Esto puede ser El contenido Tal es del jueves Porque no tenemos Nada filtrado O que se lo guarden Para los próximos días Y ahora sí Hablemos de mercado Porque sé que varios de ustedes Tienen mucha pera Desgraciada duda ¿Por qué está bajando El mercado? Pues bueno Ya sabemos Que cada semana El mercado ya empezará A bajar Porque es parte de crecer Timmy Es parte de que la gente Va mudando equipo Ya el equipo No va a ser Una inversión Y si se han dado cuenta Las últimas dos semanas No sé Cartas meta A partir del miércoles Empiezan a bajar ¿No? Vinicius hace dos semanas Punto alto Martes, miércoles 2.90 Y a partir del jueves, viernes Baja Lo mismo La anterior Hace dos semanas Lunes, martes Punto alto 2.90 Y empieza a bajar Esa semana Punto alto Lunes más o menos Martes Y otra vez Empieza a bajar Ya es parte Del mercado Que vamos a vivir Este año A menos de que haya factores No sé Que Vinicius De repente una semana Este bloqueado O que saquen un jugador Que da química perfecta O que saquen mucho contenido De la liga Pues bueno Esos son factores Que ayudarían Por ejemplo En este caso a Vinicius De que suba de precio Pero Es un factor ¿No? De que ya el equipo No es inversión La otra Hay compensación Derley Brown Halland Si ustedes recuerdan Hace como una semana Que lo platicamos En anteriores videos Había un SBC De disque bugueado Que te daba recompensas Intransferibles Que si eran Pero en la descripción No decía Que eran intransferibles Entonces a partir De este miércoles Algunas personas A mi ya me las dieron Me dieron el sobre Del SBC De Halland Transferible Que es la mitad De un sobre De 50k Que es bastante bueno Y entonces Pues eso causó pánico Y además Los rotu de knockout También Generan pánico Porque muchas personas Perdieron monedas Con Rafinha Que estaba a 300 Con Bremer Que valía lo doble Con Lemar Que valía casi lo doble Con Conatec Que valía un poco más caro Entonces La gente pierde monedas Hay pánico Ya no hay mucha oferta De Perdón Demanda de juego Porque algunos ya se clasificaron O ya llegaron a las recompensas De Rivals Y por eso hay un bajón Habrá un rebote Pues tengo todavía Mis dudas O sea Si tienen alguna carta Tal edad Podrían vender Si ven que el mercado Todavía está un poco caro Cuando están viendo este video O espérense Que pasen a recompensas De Rivals Pero si vendería Antes del contenido De este jueves Porque Vienen marquesinas Creo que Los sobres Podrían ser interesantes Pero aún así Es como unas Marquechampions Que vivimos Traen oferta Al mercado Entonces las cartas de oro O las cartas que salen En sobres Tendrían que bajar Un poco más A eso agrégale Que viene una nueva promoción La compensación Por ejemplo No sé Si este jueves Vayan a dar Las recompensas De preseason Para la gente Para la gente Que no las pudo Canjear Hace unos días Entonces Si son sobres Intransferibles Pero podrían generar Un poco de pánico Uno que otro Sacará algo interesante Porque por ejemplo A mi la recompensa De preseason Cuando la reclamé Me tocó Sobre 50k Y no sé Que tanta gente Vaya a jugar Este jueves Entonces Todos esos aspectos Me hacen pensar Que el mercado No pinta bien Que puede bajar Un poco más Y lo hemos vivido Estas últimas dos semanas Con los one to watch Con los rotos De knockout Que a partir del miércoles Empieza a bajar el mercado Por las filtraciones Por el nuevo equipo Porque se abren sobres Porque salen competencias Y los rule breakers Vamos a ver Que tan baratos son Deberían ser Un poco más baratos Que los rotos De knockout Porque no son Cartas dinámicas Los rotos De knockout Al final Tú estás pagando La mejora Que puede llegar a tener Eso sí A ver Que Mendy Vuelva a costar Como a finales de septiembre 50k Pues no Pero poco a poco Va a ir bajando El mercado Y recuerden Puede ser que llegue O no Pero tenemos un héroe E icono filtrado Eso lo vimos Hace unos videos En scoreboard Tal vez el fin de semana Te pueda Pueda llegar a salir Ese héroe Y hay otro bajón De mercado Ya en el siguiente video Si quieren Y dejan muchos likes Y también apoyan Con comentarios Y suscribiéndose Vamos a hablar De cuál es mi plan A seguir esta semana O sea Probablemente Haya una ligera subida El jueves Antes de contenido Pero a la hora De contenido Yo creo que Sobre todo Las cartas En sobres Todavía tienen que bajar Lo roto De knockout Yo me esperaría A comprarlos Sí creo que fuera De sobres Pueden llegar a subir Pero antes de que suban Creo que puede haber Un bajón Si tienen mucho presupuesto Creo que Jueves Viernes Sábado Podría ser un momento Para comprar medias Habrá que estar atento Porque Pues estamos viendo Que cuando sacan Un SBC medio interesante Las medias suben Porque no hay limbo Y siempre te piden Como media 86 Para arriba Y casi todos Nosotros tenemos Medias bajas Pero no Medias altas Así que vamos a dejar El video hasta acá Chicos No se preocupen Yo también perdí monedas Hice algunas En uno que otro tradeo Estoy casi líquido Me faltan todavía Unas que otras cosas Por vender Pero Sí quiero llegar líquido Al viernes Líquido es Con la mayor cantidad De monedas posibles Que casi casi venda todo ¿No? El equipo No es inversión El equipo Yo creo que a partir de Ahorita ya le van a Empezar a perder monedas A menos de que Bueno Tú compras este equipo Cuando Haaland Vale a 50k Cuando Neymar Vale a 100k Es otra cosa O sea Para que veamos esos precios Pueden pasar todavía Algunas semanas Pero no pinta bien el mercado No creo por No veo por qué Debería subir este jueves Pero bueno Esto ya también lo platicamos En anteriores videos Desde el martes Que debería de empezar A bajar El mercado Y ya en el siguiente video Vamos a platicar De cuál es mi plan a seguir Y qué puede pasarnos El viernes El sábado El domingo Si hay pánico o no Cuál sería el momento de compra Y otra oportunidad De venta Sin nada más Que agregar Recuerden que hacemos directos En Twitch Twitch.tv Diagonal Claucinio10 Abajo Está en la descripción Jugamos Hablamos del mercado En vivo Si tienen otras preguntas Pero a ver Que no sean las mismas Que platicamos en este video Otras más Pero bueno Suscríbanse Dejen su like Activen la campanita Me ayudan mucho También dejando un comentario Les mando un saludo Y nos vemos Para la próxima Bye Chau 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 Chau